Bueno Néstor, estamos en Ciudad de Mis Sueños, lamentablemente para contar algo que pasó el fin de semana, sábado 7 de la tarde. Estaban, para que se ubiquen en la parte central del barrio, acá están estos espacios que son como comunes, donde está policía, donde están las distintas dependencias. En ese gran platón deportivo, había chicos como están ahora reunidos, nada más que ahora están reunidos porque están velando a Leonel. Un chico de 14 años, estábamos con su papá. José, ¿qué fue lo que pasó? ¿Saben más o menos qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo un enfrentamiento en el otro barrio y bueno, lamentablemente mi hijo cruzó justo ahí en el playón, cruzó de una vereda a otra y en impacto de barro le pegó en el costo. ¿Los disparos venían sucediendo a distancia? ¿Cuántos metros estaban? Estaban más o menos aproximadamente cerca de 250 metros. Desde allá al fondo del barrio, tiraron desde allá para acá y un enfrentamiento que había. Y bueno, lamentablemente le pegaron a él. Me imagino el sábado estaba lindo el día como para... ¿Fue tu hijo? ¿Puede haber sido cualquiera de los chicos? Me imagino cualquiera porque todos sus amiguitos, todos ellos estaban con él y hasta su propio hermano también. Es duro y triste lo que está pasando y este tipo de cosas se está viendo cada vez más frecuente. Lo único que pido es que si hay justicia, que sea una justicia verdadera, una justicia ciega como lo hacen siempre. Y espero que... que salga todo como tiene que ser. José, ¿qué es lo que está pasando últimamente? ¿Eso que decís que pasa? ¿Que se enfrentan a tiros? Sí, el problema... la pregunta es que no se van a las manos como era antes. Directamente agarran las pistolas y se quedan a tiros. Y te quedan la vida. Y te quedan la vida porque a mí me quitaron mi hijo. No, lamentablemente. Lamentablemente yo creo que no era para él, pero como a él le puede haber pasado a cualquier. Para que quede claro, o sea, tu hijo, como cualquiera de estos pibes que estamos viendo, podría haber ligado una bala que no tenía nada que ver con el conflicto de ellos. No, no tenía nada que ver. Algunos otros medios de comunicación difamaron cualquier cosa y no tienen nada que ver. usan la difamación, por decirlo, por creer lo que pasó y no es lo que pasó. Hasta en el diario La Voz Interior dice que un enfrentamiento como que estaba incluido mi hijo. Y nada que ver. Ellos, como siempre, se juntan acá, se juntan en el polio deportivo que hicieron municipal. Están acá, ellos andan todo el día. Son niños, como todo niño tiene travesura. Tiene su niñez de hacer cosas y bueno. Lamentablemente cruzó y le pegaron. Hasta el momento, por lo que sabes, hay alguien detenido. No, no hay nadie detenido. Lo único que pido, ya que tanto se acercaron a las unidades judiciales, a pedir que me iban a llamar, quiero que se acerquen y me den respuesta concreta. Bueno, ahí está la preocupación de toda la familia y todo el resto de las familias de acá del barrio. Para dejar en claro que 7 de la tarde, el grupo que estaba acá, donde cae Leonel por un disparo en el abdomen, que termina con su vida, podría haber sido cualquiera de estos chicos que estaban en ese momento en la zona central del barrio. Incluso está al lado de una dependencia policial. Y la preocupación de un padre, justamente, como otras veces nos cuentan los vecinos, acá en Ciudad Evita, en barrios así, donde las cosas ahora se están definiendo a los tiros. Gracias, Freddy. Qué increíble, la verdad. Yo creo que hasta en el lejano oeste había código. Pareciera ser que acá... Tremendo, tremendo. Vos imaginate, se dirimen las cosas, la diferencia a los tiros. A los tiros, sí. A los tiros. Y una criatura que pasaba ahí, que volvió a jugar al fútbol, la liga de arriba, la de arriba, el chico, Leonel, podía decir cualquiera. Tremendo. Qué locura, por favor. Qué locura. Bueno, que son las cosas feas que nos tocan vivir, lamentablemente. Lamentablemente.